Desde que Nata Lumaña y Miguel Melfi decidieron dar rienda suelta a sus sentimientos en la casa de los famosos Colombia, el tema ha estado en el centro de la conversación no solo al interior de la competencia sino también en toda Colombia, sobre todo porque esto lo ha presentado para la actriz actualmente, y es que millones de televidentes y suscriptores de la plataforma Beats fueron testigos de cómo su esposo el actor Alejandro Estrada ingresó a la casa para ponerle fin a una relación de 12 años de matrimonios, esto luego de ver a través de las pantallas cómo Nathalie decidió involucrarse con el joven panameño. A lo anterior se suma la reciente visita de Ana Siris Vázquez, madre de Miguel Melfi, quien también estuvo por algunos minutos en la casa más famosa del mundo y aprovechó su paso para dejarle a su hijo una clara opinión respecto a lo que venía sucediendo en los últimos días. Sin embargo, pese a que luego de escuchar las palabras de la mamá, Melfi decidiera tomar distancia con Nathalie y ella al aceptar a la misma intérprete le hizo saber a Melfi que aunque le parece una elección muy sana y madura el haber acordado bajarle 20.000 revoluciones a lo que ambos venían construyendo no quisiera bajarlo del todo y poder continuar lo que de alguna manera habían iniciado. Frente a esto el cantante integrante de la casa quiso manifestarle que si bien entiende que para que ninguno de los dos es fácil cambiar el trato que llevaban de día un día un día para el otro para ver si es importante que sus acciones adentro no repercutan en lo que estará fuera de reality. Obviamente estos comentarios han causado mucha intriga en redes sociales.